primeramente buenos días yo soy el segundo teniente pere leandro no estoy acostumbrado a hacer esto pero me han obligado a hacerlo por una parte de los dominicanos que tienen una semvergüenza con inmigrantes haitianos esto es un barrancón que parte los dominicanos aquí en el pueblo lo tienen como animales están dolidos porque ellos pidieron autoridad que aquí no hay autoridad trayeron para hacer el trabajo ahora no quiere que lo saquen miren aquí que no tienen baño esto no tienen baño esto es parte esto es parte de este barrancón no tienen baño aquí en esta parte aquí había entre chiquito y grande había más de 20 aquí en esa parte ahí se fueron a su país fueron trasladado a su país como persona porque ante dios todos somos iguales aunque ellos sean haitianos no son racistas somos hijos del mismo creador enfócale bien que no tiene baño pero hay unos sinvergüenzos de dominicanos esto aquí esto aquí usted no podía pasar con el bajo a mierda disculpe por la por el vocabulario todo esto los baños de ellos es todo esto el medio ambiente por aquí no se podía pasar por eso hay dominicanos que están dolidos porque se hizo el trabajo vamos subiendo para la otra parte de los barrancones en una parte hay gente que va a criticar que soy racista no soy racista defendiendo mi patria libre bendiciones bendiciones ramón tomintino mire señores hay que aplaudir a este segundo teniente que debería ser general pérez leandro este segundo teniente de la guardia nacional es lo que necesitamos porque aquí lo que necesitamos son estos principios principios de guardias que sean patrióticos y yo como él dice yo no soy racista es que aquí hay que poner orden y esto de verdad hay que quitarse el sombrero delante de ese segundo teniente pérez leandro y que la y que los guardias vean lo que es un hombre de la patria de verdad señor eso es sumamente preocupante lo que ustedes acaban de ver y estaba haciendo una serie de vídeo ante esta problemática que tenemos nosotros los dominicanos donde los verdaderos traicioneros los tenemos adentro que quiero leerlo en sus comentarios si nosotros que vamos a poner la otra parte porque es la primera si nosotros logramos tener esto guardia con sentido con orgullo con corazón con armonía de paz pero a la vez patriótico no pasaría lo que está pasando esto es grave mire como este guardia que lo explica de manera ejemplar pérez leandro yo no soy racista pero aquí vamos a tener que dar la vida por la patria y mire como él de manera magistral presenta como como es que los dominicanos de manera abusiva de manera en desorden tienen a estos haitianos lo alquilan sin baño y sin nada dañando la 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 flora la fauna el ecosistema donde él claramente señala que se defecan bajan por el agua está cristalina pero pero quien se pega de esa agua usted sabe lo que tener es a un guardia en nuestras filas castrenses de esa manera que ejemplo y en que felicidad nosotros tuviéramos tranquilo porque si la mayoría este es un ejemplo si la mayoría de los guardias de los policías de los coroneles guardias policías 107 marina políticos dominican civiles no civiles periodistas profesionales tuvieran casi por lo menos el 100 por ciento vamos a poner el 90 por ciento de dominicanos pensará como ese gran patriota el país fuera diferente a veces lo que tiene que ser generales no lo son porque este señor está para ser un general este señor está para ser un ejemplo de la patria señores hay que quitarse el sombrero delante del segundo teniente pérez leandro cuando yo vi ese vídeo y la otra parte que vamos a mostrar no hay odio no hay rencor solamente hay un orgullo de patria de nosotros no perder la patria de nosotros atacar a los dominicanos traicioneros y enfrentar también a los dominicanos que están vendiendo la la cédula la identidad de nosotros para dársela a los haitianos y pedir a dios tener guardia como el segundo teniente pere leandro pero observen ustedes observen ustedes esta segunda parte sabe aquí miren el desfifarro de agua miren sabe cerrarla el desfifarro de agua que tienen ellos nuestra nación el desfifarro de agua que tienen ellos nuestra nación esta es la otra parte de los barrancones aquí no hay un baño tampoco enfocan acá miren el baño de ellos es la calle y esta finca de café esos son los baños de estos chalatanes dominicanos que quieren alquilar a los haitianos haciéndole batey sin ni siquiera un baño esta es la otra parte el batey miren no tienen un baño ni atrás ni adelante en esta parte aquí en esta parte habían entre grande y chiquito como 50 personas fueron deportados a su país como la gente que nosotros no vamos a tratar bateando miren para acá no hay un baño los dominicanos están dolidos aquí en polo por el trabajo que se ha hecho porque quieren cobrarle a los haitianos como animales porque son inmigrantes sin baño estamos para decirle a esa parte dominicano que la parte la voy a defender con el chamaco puesto y sin el chamaco miren señores como ustedes pueden seguir observando esto es preocupante y que compartan comenten denle like yo no voy a joder con eso pero si este video quiero que ustedes lo compartan enséñenlo a sus compañeros a sus amigos a sus hermanos compartan el video para que llegan muchos dominicanos que tienen que ver esta realidad pero que gran hombre que Dios mio para gente que si se merecen el rango los generales y coroneles traicioneros de la patria que no se ven ni para la mierda que son los primeros que negocian con la patria cuando tenemos apenas un segundo teniente que mira como defiende la patria con orgullo con cojones como hay mujeres con ovario y cuando yo veo casos como ese lo que me da esperanza de seguir luchando por este país de seguir defendiendo la república dominicana de hombres y mujeres que necesitan señores que nos levantemos porque mañana será tarde este hombre tiene que ser un modelo a seguir dentro de la fila castrenses aquí vimos un video donde los guardias andan entrando los haitianos ah porque no tienen esos guardias no tienen ese orgullo patriótico tener el amor patrio como el segundo teniente Pérez Leandro que volvemos a decir nos quitamos el sombrero delante de él que buen dominicano de patria estos dominicanos que nosotros pensamos que no está pero la alegría es mayor cuando nosotros observamos que es de los cuerpos castrense que son los que están por velar nuestra frontera y cuando usted ve un hombre como el segundo teniente Pérez Leandro mire la problemática que está él enseñando miren los cacharros las chozas en que dominicanos traicioneros le alquilan haitianos sin baños sin condiciones cómanse los ríos los bosques nuestro ecosistema y eso lo que trae es sumamente preocupante ante esta situación pero a la vez nos alivia de ver y de tener un dominicano como el segundo teniente Pérez Leandro que ha vuelto a mostrar más que la cosa es sumamente diferente pero de más estar de ver este tercer video y observen cómo termina esta es otra parte esta es la cabeza del río echa para acá esta es la cabeza del río una agua bonita cristalina pero no se puede usar porque mira lo que hay acá mira para acá un barrancón de haitianos se le hizo salida a esa a esos inmigrantes se llevan a su país pero el dominicano ahora está dolido porque es allá uno que está defendiendo su patria coño patria libre coño de haitianos no soy racista y el que tiene su documento legal se queda pero todo aquel que no tenga documento se va mientras yo esté para acá para esta zona si los jefes entienden que me pueden sacar que me saquen pero se van y aquí se van gusten al dominicano a quien no le guste caiga quien caiga se van mi patria libre tuve el video ya esta es otra parte esta es la cabeza del río echa para acá esta denuncia del segundo teniente Pérez Leandro es primero para enseñárselo a muchos de estos guardias que traicionan a la patria de estos guardias que vemos a diario donde están dejando entrar por nuestras fronteras entran por vehículos por guaguas por motores por autobuses a muchos ilegales poner al segundo teniente Leandro Pérez como un ejemplo y quien le dice a mi no me importa lo que hagan los superiores pero mientras yo esté aquí ellos no van a estar y yo no soy racista pero se van a ir para su patria eh y que honor tenerlo pero no solamente para los guardias sino también para los policías que andan soltando ya que andan eh con migración a los agentes de migración que también sueltan guardia dañando la gran gestión de Luis Ballester pero también a cada uno de los dominicanos que venden la patria esa acción de ese teniente de verdad hay que valorarla pero ve en su justa dimensión esta denuncia esta denuncia sumamente grave que hace este segundo teniente que más segundo teniente este verdadero patriota de estas clases de hombres que si merecen tener en sus pechos en su hombro la bandera tricolor una denuncia que tiene que ser eh tomada en cuenta y así como él presenta esa acción así hay miles y miles de batalles cubriendo esa parte así que nosotros esperamos eh que se dé el valor a este soldado y que vamos a vigilar para que ahorita no quieran venir a sacar de las filas militares porque para eso que hay muchos traicioneros si tenemos bendiciones Ramón Tolentino